Ustedes ven, paso otro tema, que aquí por todas estas calles hay fiesta y ya empezaron a ver la Catrina y las Catrinas y han empezado a hacer esos desfiles de muertos, de Halloween y los niños todos emocionados, los jóvenes nosotros como cristianos tenemos que recordar el origen de estas fiestas miren, son dos fiestas muy bonitas, grandes el día primero celebramos el triunfo de aquellos que han sabido vivir en esta vida rectamente conforme al proyecto de Dios, conforme a Jesús, a la vida de Jesús y luego el día dos celebramos el día de los difuntos nosotros sabemos que la muerte no es el final de la vida la muerte para los que tenemos fe es el paso a la vida más bonita a la vida de encuentro con Dios y no deberíamos tener miedo de vivir ese momento a todos nos duele a todos nos hace sufrir a todos nos angustia pero los cristianos no debemos de tener miedo porque si estamos bien con Dios cerramos los ojos a esta vida para abrirlos a la vida más bonita y poder bendecir eternamente al Señor alabarlo, glorificarlo en el cielo y miren que contrastes porque estos días de muertos lo que vemos son caras feas caras de monstruos vemos muerte hace ratito estaba viendo el periódico y dice que muchos jóvenes murieron en Seúl por una estampida había una grande multitud que estaban en un Halloween aquí mismo en Aguascalientes se hacen esos desfiles que terminan después en un desastre es un ambiente de muerte miren antes los romanos tenían una manera de dominar al pueblo les daban pan y circo y la gente estaba distraída a veces nos pueden engañar con estas fiestas de darnos pan y circo cuando hay otras necesidades en la ciudad cuando nos hace falta seguridad educación, salud, medicamentos cuando hace falta ayudar a la gente más necesitada y derrochamos dinero para tener contento al pueblo y con tradiciones que no son nuestras porque eso ha venido del norte pues ojalá que esto nos ayude a reflexionar tampoco pongo una tacha, ¿verdad? pero ojalá que seamos también críticos de estas cosas y que sobre todo iluminemos con nuestra fe estos días en esta misa también pediremos por todos nuestros difuntos ya desde ahora y los pondremos en las manos de Dios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!